No, si yo, ya ves, no, no me he quedado. Un juego de prestar mucha atención, ¿eh? Porque intervienen dos cartas solas, parece sencillo, ¿no? Pero hay que seguir exactamente la posición de cada carta. Una de ellas es un comodín, una carta identificable, y la otra una carta que se distingue también muy bien, un cinco de corazones. Fijaros porque el cinco de corazones le voy a coger con mi mano derecha, y el comodín lo voy a dejar sobre la baraja. Cinco de corazones en mi mano derecha y comodín sobre la baraja. Hay que estar muy atentos, porque a veces da la sensación de que es el cinco que está sobre la baraja, mientras que el comodín puede parecer momentáneamente que se encuentra en la mano derecha. Sí, vosotros lo veis, pero el comodín es un juego muy delicado. Más que nada porque cuando intenta repetirlo, todo el mundo está demasiado atento, quizás. Y eso que al principio decía yo, que la atención es lo fundamental. De nuevo las dos cartas. Cinco de corazones, muy clarito, en mi mano derecha. Y esta vez el comodín lo vais a ver hasta el último momento sobre la baraja. Voy a ir hacia arriba un poco ahora, ¿eh, Víctor? Cinco de corazones y comodín. Bueno, basta hacer así. Cinco de corazones. Me sobraba la baraja. Muy bueno, tío. Pero fijaros porque lo auténticamente difícil de este juego no es hacerlo por la parte de adelante, donde todo es demasiado evidente, quizás. Es mucho más difícil intentar hacerlo por detrás. Quiero decir, por el dorso de las cartas. Porque por aquí son las dos del mismo color, en este caso de color azul. Pues bien, vas a dejar caer una de las cartas por el aire, hop, para que algo mágico suceda. Y de repente tú vas a dejar que transformar una carta de color rojo. ¡Ay, la madre! ¿Os podría comprobar eso, Adrián? ¡Ay, la madre! Mientras que tú mismo, Víctor, con la otra mano puedes ver el comodín, que no tiene ningún tipo de trampa. ¡Madre mía de mí! El comodín y cinco de corazones, ahora de color rojo también por detrás. ¡Joder, macho! Pero yo proponía hacerlo por el dorso de las cartas. Esto sí que es difícil de verlo, ¿no? Observar que hasta el último momento el cinco de corazón es de color azul. Mientras que el comodín sigue siendo absolutamente de color azul, como se puede apreciar. Pues, Jim, basta hacer así, hop, cinco de corazón es de color azul. Y la que roja ahora me temo que es la otra. ¡Ay! Un auténtico río. ¡Ay, el abrazo! ¡Eres un puto!